La pelota protagonista, la pasión otra vez te invita A este juego que se hizo para todos A la cancha las jugadoras, prometiendo una nueva gloria Ha cambiado todo para bien Se repite la alegría, se intercambian los poderes Es la hora de que jueguen las mujeres De Taquito Hoy te invito En el aire está otra vez Y es por la catorce diez De Taquito Directo a la red Muy pero muy buenas tardes, noches para todos Bienvenidos a Taquito por la catorce diez No arrancaba, ¿qué pasó? Bienvenido, Iván Vuela Bueno, ese creo que está encendido Ahora sí está encendido Ah, bueno, muy bien Les habla Fierla Pose Y quien habla a mi costado, aunque no lo puedan ver Es el señor Iván Vuela ¿Cómo le va? Buenas noches Gracias por recibirnos otro lunes Yo me siento invitado todos los lunes Ya le dije No, usted ya es de la casa Nosotros arrancamos Somos los veteranos acá en esto Hoy que estamos ustedes y yo Aunque esto no venda, somos los veteranos Hoy tenemos recuerdos Hoy que estamos ustedes y yo Estamos cumpliendo un sueño Sí, no es por No, ahora vamos a Desmerezar a los compañeros Primero saludar a Manu Lengio Nuestra colega que está acá para las fotos Pero que también está en su programa Que al final nos va a decir Días y horarios y el contenido en él Allá del otro lado No tenemos a Ramón Pero tenemos al loquito Que está ahí arreglando los inconvenientes Saludos A Ramón Que tenía una reunión No pudo venir hoy Le mandó un saludo Que nos va a escuchar en algún momento Que pase por recursos humanos Y a Vale Rossi Que está enferma A Vale Rossi Un resfriado No se preocupen No es COVID, no es nada Le mandamos un beso grande Ella va a estar con nosotros Pero precaución Claro, que hoy no vino más Por cuidarnos a nosotros Que por cuidarse a ellos Es una divina Es una divina Y a Santi también A Santi que iba a venir No pudo venir Santi Soto A Pablo, Pablo Aquino Que va a estar el viernes A Leslie, nuestra nueva compañera también Y bueno, ya hicimos Demasiados saludos Vamos a lo que corresponde Bueno Este es un programa Que quisimos tener En algún momento hace dos años Y no pudimos Hace dos años Que venimos atrás de este programa Que nos cortaron las piernas Se dio todo Desde que nos hicieron correr Allá de la ciudad del hipódromo Que estamos hoy Esperando este programa Muy, pero muy bienvenida Romina Chávez con nosotros Aquí de Taquito Bueno, muchas gracias Por la invitación Amé su remera de Pikachu Su canguro con Pikachu Me encantó Yo lo que estoy viendo Yo lo que estoy viendo Es que vengo yo Y no hay nadie A ver en esta radio ¿Cómo, señora? Métanle el peso, abuela Métanle el peso, abuela Ahí No le voy a ofrecer nada A los alfajores El bloque que viene Me parece Eran para Yamila Era con Yamila ¿Santi? ¿Dónde está Santi? Santi, le cuento una novedad Santi, está en pareja ahora Santi Entonces También mandamos un saludo A la patrona Porque no está la cámara Entonces voy a hacer un gesto Y que no lo vamos a explicar Como las motos Pollerita, no No, lo dijo usted Lo dijo usted No, un gran saludo a Santi Que seguramente no pudo venir Tuvo que salir del trabajo Para una reunión Después iba a la casa de la patrona Y bueno Podía pasar que no llegara Me dijo Y bueno, pasó Manu nos hace un bueno Está, nos pasó Bueno, Romy Bienvenida ¿Qué le trae su vida En estas épocas De cuarentena Covid y todas esas cosas? Bueno Está complicado este tema Pero Hoy día estoy trabajando En un bar Sigo en el mismo Retomamos Y bueno Y ahora también Estoy haciendo granolas Por fuera Pero más que nada Eso y cocinar Y en esa movida Y bueno Jugando algún fútbol 5 Entre compañeros de trabajo Y amigos de ellos Y nada Me estoy moviendo Por esos lados ¿Tiene página la granola Para que lo digas Si a la gente le interesa O pedido Diga, diga Tengo granolas Ui Muy bien Granolas Ui Yo voy a intentar vender Los sorrentinos de la Murga También En la última tanda Te voy a colocar Algunas cajas Que Bueno Nos decías En cuanto a lo físico Lo más informal Digamos Fútbol 5 Estoy en esa movida Porque en realidad Tengo muchísimas ganas De volver a entrenar Por mi cuenta Pero viste que a veces Sola cuesta un montón Porque es verdad Y bueno Después de Estar un poco desanimada Con el tema Del fútbol en general Más bien Con Colón Dejé un poquito de lado Y con todo esto De la cuarentena Peor Entonces Ahora estoy retomando De a poquito Pero con Fútbol 5 Y bueno Entre amigos Despuntando un poco Luicio Eso te iba a decir Viste que El tema este Del aislamiento Y todo De la pandemia Es como que agudiza Algunos sentimientos Y supongo que el hecho También de Saber que este año No iba a haber competencia Y el hecho de la pandemia Te dejó más tiempo Para pensar Y eso no siempre está bueno 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 sí Claramente Veía como Todos los Nosotros clubes Se iban armando Se iban entrenando Mediante Zoom Y demás Y ver que Colón También Caes en la realidad De que no vamos a jugar Después de tantos años Y que no salga Que bueno Implican un montón de cosas Pero Veremos que pasa El año que viene ¿Cuál es el motivo O cuál es la explicación Que vos Como persona importante En Colón Porque sos referente En ese club Este año Tan particular No pueda Presentarse Y es más bien Por un tema económico Y también de jugadoras Era complicado Tener jugadoras Pero más que nada Lo económico Porque está Como ya saben Entrar al campeonato Vale una plata Y todos estos años Se venía poniendo Pero no es redituable Porque no tenés Un apoyo atrás De ninguna empresa Ni ninguna marca Y es difícil Mantener a flote Porque no es solo Pagar el campeonato Sino que bueno Tenés que dar Ciertas condiciones Para que las jugadoras Puedan estar Y bueno Muchas veces No sé Aunque sea Los boletos ¿Me entendés? Los viáticos Es importante Porque hay jugadoras Que no tienen La posibilidad De poder ir Todos los días A un entrenamiento Y pagarse el boleto Que ya sabemos Que es elevado El boleto Acá en Montevideo Y es complicado Entonces fue una De las causas La economía Del club ¿Está bien? No, no Sí, yo estoy Bien Pero Y además Hay que generar Condiciones para competir Porque después No es lo mismo Que Colón juegue Y salga a décimo Porque es Colón En el fútbol Entonces tiene que competir No se puede presentar Un equipo cualquiera Tampoco en Colón Sí, claro Desde hace unos años Hasta ahora Estábamos siendo Un cuadro competitivo Y este año Nos encontramos Con otro panorama Bueno, los últimos años Que Peñarol Salió campeón Y eso Nosotros estábamos saliendo Con lo justo En cuanto a jugadoras Teníamos 12, 13, 14 Jugadoras con suerte Y tenías que pelear Con eso Y se te lesionaba una Y ya era Todo un tema Y aún así Fueron finalistas Dos veces Exacto Sí, por suerte Pero bueno Veremos qué va a pasar El año que viene Tenemos todo este año Para pensar O ver que se presenta Alguna posibilidad Para poder sacar El cuadro nuevamente Que claramente Cuando volvamos a entrar Si este año Juega el femenino Entramos en la categoría Que esté No, B o C No sé Ya eso también Es otro tema Pero Ya está Desde abajo Como siempre Supimos salir adelante Y bueno Veremos qué pasa Este año el club solamente Sacaría Digamos Masculino En la C Corregime Vuela Si le estoy agarrando Si en la C Solamente eso Y de parte de la gente Que financia el masculino No hubo una señal Para el femenino Por ahora te puedo decir Que no Con total seguridad Estaría bueno ahí Que se la jugaran Y se invirtiera Vuela se me está lleno Estoy atratado Ahora voy a Vamos a sacar A la invitada Del compromiso Estaría bueno Que No, bueno Sí, sí Por supuesto Que a ver Es lo que decíamos Es un club histórico A todos los que Estamos en el fútbol femenino Nos duele un poquito Se nos va Un pedacito de algo Cuando uno juega Colón Porque es un club histórico En el fútbol femenino Y nos da mucha pena Que haya Un grupo No sé si gerenciador O como se le llame Que no le dé La relevancia Que tiene dentro De la institución Convengamos Que el fútbol masculino De Colón No se ha caracterizado Por cosechar éxitos Estos últimos años Cosa que sí ha pasado En el fútbol femenino Pero bueno Eso es Es más una opinión nuestra Bueno Ponga la plata para el femenino Esto Fierola Posse dice Ponga la plata para el femenino Pienso lo mismo Ah, muy bien Excelente Estoy totalmente de acuerdo Por más esfuerzo Que haya hecho un masculino Los únicos Que le han dado Alegría al club En cuanto a fútbol Estoy hablando Es el femenino Con el femenino Han ganado copas Campeonatos uruguayos O sea, tampoco Tetracampeón uruguayo Eso iba a decir Tetracampeón Sí, hemos sido A cuatro libertadores Salimos cuartas En una libertadores Cosa que nunca pasó Con ningún cuadro Femenino uruguayo Entonces, vos decís Ahí te pones a pensar Cuánto Nos valoran No te puedo A ver Hay personas que Que las podés Las sacás evidentemente Como por ejemplo El presidente del club Para mí Fue de Es de lo mejor Que hay en Colón ¿Me entendés? Entonces, junto con mi padre Sacaron adelante el femenino Todos estos Que le hemos visto En varias canchas También al presidente de Colón Él iba O sea, no faltaba ni una A no ser que no estuviese Acá en Montevideo Pero siempre iba Y nos apoyaba Y nos ayudaba En todo lo que estuviese A su alcance No hay nada Que reprocharle Tanto a él Como a mi padre Y a mi madre Que fueron los que estuvieron Atrás del fútbol femenino Pero bueno Yo siempre pienso Que siempre se pudo haber hecho Algo más Desde otro lado Y claramente Hoy día estoy dolida Y no es que diga esto Porque esté dolida Sino que O sea, lo pienso siempre Que me parece que Pudieron haber tenido Más apoyo Para poder sostener esto Pero bueno Veremos qué pasa Capaz que Este descanso También Nos hace bien Y Para empezar Con más fuerza ¿Está bien, Buela? Le pregunto Ah, está bueno Si ven que empezamos A pedir Ese S.O.S. Comer Es porque Vuelta No, ya ven a mi familia Nomás Que me vengan a buscar Y con eso Estás muy bien Me iban a vender Los sorrentinos Y se me está yendo Bueno, no Compran sorrentinos Igual Llega a pasar Lo que no queremos Seguimos en la parte Seria de la entrevista Porque le adelantamos A la gente Que hay dos audios Picante Segundo bloque Segundo bloque promete Picante, picante Ya me estoy yendo Un saludo Para todos Dice que Ocho y media Se sentía a la puerta Ocho y media Le pasa el ómnibus Hablando un poco Ahora que mencionas A tus padres Me imagino Que deben estar En el mismo dolor Que vos Sobre todo Bueno, esos padres Que uno iba a pedir El equipo Que hoy estaba tu madre O tenía tu padre En cualquier divisional Ayudando Dando una mano En todo ¿Cómo están ellos Hoy en día? Y bueno En realidad Están bastante tranquilos Porque ellos En realidad O sea No hay nada Que reclamarle Como te dije Hace un ratito Pero Siempre te queda Un sabor amargo De no poder Haber hecho Algo más Son decisiones Difíciles Que tenés que tomar Pero Ellos igualmente Siguen vinculados Al club Pero ahora Con el Babi La parte De las inferiores Y tal Están desde ahí Pero bueno No es lo mismo Estoy toda la vida En el femenino Antes estaba En el Babi También conmigo Pero no es lo mismo Pero bueno Es lo que hay Yo sé que Romy Responde No tiene ningún problema En responder las cosas Que le preguntaban Por eso la voy a poner En un aprieto Bueno Dele nomás Se estaba por ir Mañana suena el teléfono Y es cualquier club El que quieras No importa si es Uno de los grandes Uno Te llaman X Bien X Romy Hay un lugar Para la temporada 2020 Te queremos sacar En el plan del ¿Qué condiciones Se tienen que dar Para que digas que sí? O si es seguro Un hoy Este año Ya decidiste Las condiciones Que se tienen que dar Para que yo vuelva A jugar al fútbol Es estar entrenada Bien entrenada Porque no voy a ir a vender Juega en Colón Solamente Capaz que a ver Es algo que yo Estoy diciendo Esto lo digo convencida Hace mucho tiempo Pero capaz que lo digo ahora Pero Porque también soy hincha del club Y no me veo igualmente En otro equipo No sé por qué Pero Uno nunca sabe No voy a decir Nunca Pero Hoy día Hoy día Te digo que no Que juego únicamente en Colón Y si te dicen Bueno para entrenar Para mantener la forma Aunque no compitas De manera oficial Que te diga un club Bueno Vení te entrenás con nosotros Mantener la forma este año Vos sabés que yo entrené Con seminario Estando en En Colón Entrené con seminario Me dieron el espacio Para entrenar con ella Cuando yo No me coincidían Los horarios de los entrenamientos Me iba a entrenar con ella Y Y bien Es raro pero bien Es raro pero bien Porque yo sabía Que jugaba los domingos Con Colón Claro Y sabía que seguía Vinculada a Colón Este año sin jugar Puede ser Claro Es distinto Pero Te digo que Este año Me lo prefiero tomar Para mí Y no estar en ningún equipo Que no sea Colón Y estoy pensando Que el año que viene Va a salir Colón No estamos de acuerdo Sin duda Eso lo estamos dando Por hecho Todos Todos Por favor Pero más vale Porque ahí Estoy vuelto a todo Es que sí Sabemos que sí Sí No nos sorprende Porque sabemos que es verdad Bueno Ojalá no tengamos que invitarla En la temporada del año que viene Para que dé vuelta a todo acá Claro Ojalá que no Mirá Prefiero perderme esa nota Y que Colón confita Si no Voy a levantar el teléfono Veremos Opa Si aparecen los inversores Llaman No Ay ojalá Pero está Me da difícil Viste como es No Sí bueno Esa es La lucha de todos Siempre Todos los días Con el femenino Sí Los cuadros chicos ¿Y la actualidad del femenino ¿Cómo la ves? Vos que mal o bien A pesar de que no juegue Colón Estás Adentro ¿En cuánto a qué me decís? ¿A cuánto están formados los equipos? ¿Cómo están formados? Primero en cuanto a organización Digamos ¿Cómo la ves vos? Que tenés una visión bastante particular Y que coincide mucho con la nuestra Y por eso también nos interesa un poco Que la cuentes Y después en cuanto a las jugadoras Las que están acá Las que están afuera Bueno En cuanto a organización Mirá Viste que ahora Se está peleando Para que salga todo bien Y bueno Se pueda jugar este año Que al parecer Si se empieza en tiempo y forma Con los equipos que son Si se juegan todos los fines de semana Sin interrupción Da bien Está Es medio complicado Porque siempre hay una lluvia Siempre hay un problema De lo que sea Aparece algo Y bueno Por arte de magia No se puede jugar Pero No sé Veremos cómo está este año Yo Al no Con lo que pasó Todo esto de la pandemia Viste que bueno Se paró todo Se paró el mundo Entonces no he visto Muchos avances Yo lo que te puedo decir El femenino Que yo Particularmente Y personalmente Pienso que no ha avanzado Que falta un montón Que me parece Que se habla mucho De la boca para afuera Y se hace poco Entonces Bueno Veremos qué pasa Capaz que ahora Empieza todo a rodar de nuevo Ahora el tema este De la plata que viene de FIFA Y capaz que se invierte bien Y bueno Puede mejorar En muchos aspectos Y se puede jugar En buenos estadios Y podés tener las canchas En condiciones O ayudar a los equipos Con menos recursos Para que tengan Más posibilidades Y bueno Y no sea solo Un campeonato de dos O tres Que es la realidad Hace años Que viene siendo Un campeonato de tres ¿Por qué? Porque los jugadores Hacen todo el esfuerzo Del mundo Pero no están dadas Las condiciones Para que participen En un campeonato De este tipo De AUF Digo ¿Por qué? Porque me parece Que los niveles No están Iguales ¿Entendés? Pero eso porque No hay un apoyo Atrás Que digas Bueno Vamos a darle Esto a tales equipos Para que tengan La posibilidad De Cierto entrenamiento Que tengan Las cosas necesarias Para poder No sé Las pelotas necesarias Los conos necesarios O sea Lo mínimo Indispensable Que debería De tener Un equipo De fútbol Femenino Como lo tiene El masculino Y no tener Que estar viendo Si tienen una cancha Para entrenar O entrenan En un cantero O en un espacio verde ¿Qué tal? Que nosotros Tuvimos la suerte De tener De tener una cancha En Colón ¿No? Sí, sí De tener una cancha Unos vestuarios Y bueno Que estuvieran las cosas En condiciones Dentro de lo que se podía Es que a la vista Está que cuando salen A competir Los equipos afuera No competen La diferencia es abismal Son abismales Incluso con ligas No profesionales Como la paraguaya Por ejemplo Que a su vez Esa diferencia es abismal La vemos muchas veces En la tabla Sin desmerecer a ningún equipo Pero te das cuenta El equipo muy poderoso Con muchos puntos arriba Poderoso entre comillas Y el otro equipo abajo Feo ¿No? Lo que pasa es que Volvemos a lo mismo Que hablamos siempre Incluso en el fútbol masculino Hay gente ¿A la que le sirve? Que haya 20 puntos de diferencia Entre el segundo Y el tercero O entre el tercero Y el quinto ¿Por qué le sirve? Porque se quedan En la de ellos Cuidan los suyos Los 50 puntos Eso del primer lugar De la tabla Y se termina ahí Que llega después La competencia internacional Y lo terminan sufriendo ¿No? Porque el roce Es deportivo Es tétrico Ahí va Y ahí es lo que voy Entonces vos después También la diferencia Que hay es que Claro Las jugadoras Se terminan Se terminan Yendo a equipos Que bueno Que tienen infraestructura Que bueno Que le dan capaz Que el viático Y tienen su agua Para entrenar Y tienen su vestuario Tienen su ropa Y ahí dejas Hablando mal y pronto En pelotas A todos los demás equipos Claro ¿Entendés? Y eso es una realidad Y por eso Pienso más allá De todo el esfuerzo Que se está haciendo De un montón de lados Que yo es sin desmerecer a nadie Por ejemplo La OFU Que para mí La OFU Está haciendo un gran trabajo De ahí gurisas Detrás Que están haciendo Tremendo trabajo Que lo están Trabajando desde otro lado Otras cosas Derechos Viste Sobre las jugadoras Organización Organización Tener palabra Vos y votos en la OFU Bueno Son cosas que están De más Pero yo estoy hablando Ahora Quiero que se O sea Ser clara Y es que estoy hablando Futbolísticamente Y cuanto O sea Únicamente A lo que es futbolístico Que me parece eso Que es una realidad Que no hemos avanzado En mucho Y en cuanto a la obligatoriedad De Conmebol De que bueno El masculino El equipo masculino Quiera jugar La sudamericana Tiene que tener Equipo femenino Ahora se va a implementar No sé cuándo Por todo esto Si se habrá atrasado o no El tema El que quiera subir de la B Tiene que tener Un equipo Ese tema De obligar a las instituciones A armar el equipo De femenino Vos ¿Qué opinión te merece eso? No me parece que Me parece bien Pero me parece que No tendría que haber Ninguna Obligación ¿Me entendés? O sea Tendrían que hacerlo Porque da Que sea natural Y no solamente A los equipos Que van a competir Internacionalmente Si no todos Por igual Si no seguimos En la misma Seguimos los mismos Equipos No digo Colón Porque Colón No te Están en una sudamericana Ni loco Por ahora Capaz que Pegan el salto Y sirve para el femenino También Faltan años Igual para que pase eso Porque están en la sega Mínimo tres Por lo menos Mínimo tres Ahí va Entonces claro Hay equipos Que bueno Tienen la posibilidad Esa Pero hay otros equipos Que sabes Que no tienen Capaz que masculino De ese estilo Y bueno Y no agarra Y dicen Ah bueno Yo no tengo por qué sacar También lo otro Que está Es que tengan que O sea Que fusionen los equipos Si Estamos la misma No sumamos equipos Son los mismos Que bueno Se fusionan con algún equipo De afuera O algún otro equipo Acá en Montevideo Para que puedan salir Y jugar ¿Para repartir la miseria A la larga? Bueno Eso mismo Claro Entonces es más De lo mismo Para mí A veces está bueno Porque ayudas a otro equipo De económicamente Pero a veces no tan bueno Porque no sube el nivel No aumentan los equipos El campeonato sigue siendo Re contra corto Son un montón de cosas Que habría que prever Bueno Vamos a empezar A hacer las técnicas De las abuelas Para que nos llueva Porque si hay que jugar Todo seguido y cortito Para que Del calendario Con un año normal Ya no nos da El calendario abuela No sé cómo vamos a hacer Bueno Tratemos que nos llueva Los fines de semana Que nos llueva los viernes Que no paren los árbitros Siempre hay un receso De algo Por frío Por el bueno Nos resfriamos Hacemos receso ¿Les parece si vamos A la tanda Para quebrar el programa A la mitad? Sí Me deja decir algo Muy correcto Antes de la tanda En cada etapa de su vida Niños, niñas y adolescentes Tienen características Necesidades Y potencialidades distintas Es importante reconocer Lo que viven Porque su capacidad De entendimiento De razonamiento Y de aprendizaje Así como otras características Particulares Varían con la edad de cada niño Conocer más Acerca de su desarrollo evolutivo Puede ayudarnos A saber Qué esperar Y qué exigirles A la hora de educar Y poner límites Por eso UNICEF Largó la campaña Trato bien Para saber Y para recibir consejos De cómo tratar De cómo ayudar A los niños A mejorar Y a conocerse más Y conocer también Los padres La manera Cuál es la mejor manera De tratar a los niños Según su edad www.unicef.org Barra Uruguay Barra Trato bien Ahí encuentran Toda la nueva campaña De UNICEF en Uruguay Un golazo Un golazo Nos pueden escuchar A través de La 1410 www.la141010.com.uy Y también En lamovidaonline.net Pueden comunicarse Con nosotros Al WhatsApp 091-793917 Nos vamos a la tanda Romina Esta ya fue la parte seria Esto ya Esto era Para otra cosa Ahora sí Se viene Se viene el sabor El primer día Vamos a la tanda Facebook Fútbol Femenino Uruguayo Twitter Femenino UI Instagram Fútbol Femenino Uruguayo Vitaquito 1410 WhatsApp 094-98-1410 Bajo la luna Del labio partido Hemos retornado Ahora sí Hemos vuelto Este micrófono Lo odio Bueno Tenemos Tenemos La parte seria Ya se terminó Sí, sí, sí Tenemos unas cuantas Preguntas Comprometedoras No No, mentira Sí, sí Pero no las vamos a hacer Nosotras Las preguntas comprometedoras No, sí Vienen Vienen Pero para que se vaya Apuntando allá Detrás del vidrio Esos Esos Esa información Que nos Que nos ha llegado ¿Qué plato Le prepararía Para un detaquito Así un lunes Para nosotros Ya que anda en la cocina Usted Ay, me encanta Con Yamila Quedamos para el asado Sí Sí, sí Debe estar bajo el A ver ahora Su auricular Con Yamila Ya quedamos del asado Que ella preparaba asado Que nos dijeron del asado Entonces Quiere ir Chávez nos hace Una entrada Entonces ¿Qué entrada? ¿Qué plato Para acompañar el asado? Cuéntenos Pasa que para un asado Para mí es la picada Excelente Para mí Para un asado Es la picada Estamos a poder Quesito brolo Hacemos chorizo Por favor Me vino un hambre Sí, claro Ocho y media de la noche Por favor Y tenemos a Leticia Que nos canta Y Leticia canta Y la señora también Sí, también Las íbamos a traer A cantar juntas Y tiraste la goma De Hugo el lunes pasado Si no iban a venir No, no la tiré Sabía que tenía un compromiso Un compromiso Pero yo que también Era del femenino Y era muy importante Por eso está acá hoy ¿Cuál es la especialidad De la casa? No, en realidad Me gusta hacer No tengo algo específico Pero me gusta mucho Hacer pastas No, yo hoy no Ay, qué rico Yo sí Cállese, yo sí ¿No comes pasta? Manu ¿Qué comes? ¿Se apunta? Todo lo otro Que no sea pasta Todo lo otro Que no sea pasta Comidas de olla O no sé Sí, pero con arroz Por ejemplo Comido yo Porque quizás fideos No puedo yo ¿A abuela le gusta El pastel de carne? Pastel de carne Pastel de carne ¿Sabe? Lasaña Lasaña, qué rico Ah, está Hay un hambre acá En este estudio Sí, por favor No vamos a pasar A la parte de los audios Porque no vamos a llevar Un chivito Ay, basta Por favor Basta Al plato A ver, vamos a escuchar El primer testimonio Tenemos el primer audio Ella nos tiene que decir Quién lo dice Y completar lo que viene Sí, claro Quizás Lo que voy a contar No va tanto Por los alfajores Las golosinas Y los refrescos Pero puede ir Por el lado De todas Y cada una De las noches Que Que bueno Que me quedaba En su casa Y Previas a domingo Esas noches Que Que no íbamos A los 15 Si recuerda Un poco Esos tiempos Cuando teníamos 15 años Bueno Nombre de la voz Sí, sí, sí Muchos recuerdos Me parece que Yamila Abadelo Obvio Un saludo Para Yamila Que está devolviendo La gentileza Hace dos lunes Sin duda La mía fue Sí, fue suave Fue muy suave Bueno, fue suave Pero tranqui Usted fue con calidad Y acá le vinieron con un hacha Sí, bueno Esas noches Que no habían Cumples de 15 ¿Qué pasaba Allí en su casa? No pregunte ¿Qué quiero saber? No pasaba nada No, ¿qué pasaba? Se hacía, no sé Un bailón Entre ustedes Y bueno Nos perdimos de 15 Pero Está, por eso Para La pregunta que quiero hacer De Rigores ¿Se salía de Canuto O no se salía Esas noches? Me decía Bueno ¿Juntan? A tu vez Y vos No, no Vamos un ratito al cumple No, pasa que no Esa noche no salíamos Justamente Claro Era el bajón De no poder ir al cumple Era el bajón De no poder ir al cumple Claro Y aparte no Y aparte estamos hablando Si íbamos a unos 15 De una edad Cercana Tampoco era Pero Está nada Pasa que Cosa de la edad Claro Y sí Qué regalada que me dejó No puedo decir nada Sí, puede No, no se puede Puede y tiene que decir Un saludo para Yamila De apurito Yamila, ya te voy a agarrar Bueno Se picó Tenemos otro Y sí Esperen Porque esto Este es el que a mí más gustó Lo que se viene Este es el que más me gustó Sí, sí Porque este en realidad Porque ahora sí va a tener que contar Claro Porque esta anécdota queda en suspenso O sea, la gente la va a escuchar en suspenso Demuestra como un poder de anticipación Se anticipó la jugada Bien En la cancha diríamos Se anticipó la jugada Yo Si hubiera estado en ese momento Le hubiera pedido los números del 5 de oro Yo le llamaría Yo le llamaría karma Me parece Sí, sí Lo que se viene Yo también No sé si tenemos el otro audio A ver, loquito Vaya nomás Bueno, una de las tantas anécdotas Que tengo con Romy Chávez Esta es un poco extrafútbol Pero la verdad que hasta el día de hoy Nos reímos de lo mismo Aunque esa noche para mí Fue bastante trágica Que fue una noche Que fuimos a despedir A Yami Badel A su casa Porque al otro día Viajaba a Madrid A jugar al tacón Y bueno Era un poco tarde Y yo había ido En el auto de mi madre Que me lo había prestado Para poder ir Lo dejé estacionado afuera Y yo estaba un poco preocupada Porque era tarde justamente Y el auto no era mío Y no quería que le pasara nada Entonces Romy toda la noche Me tuvo sentada en la máquina Con lo mismo Diciéndome Pa, mirá el auto blanco Que era el de mamá El auto blanco Tiene la ventana rota Pa, mirá Se llevaron todo En el auto blanco Fa, mirá Robaron el auto blanco Así toda la noche Bueno Que termine de contar Romy Chávez Que fue lo que pasó Cuando bajamos Para subirnos al auto E irnos ¿Qué pasó con el auto blanco? Por favor No, pasa que bueno Ese día que fuimos a despedir a Yami Fuimos, claro En el auto De Leti De la mamá de Leti Ni siquiera era de ella Era el auto de la mamá De la mamá de Leti Que estuvo acá la semana Que le mandamos un saludo Estábamos Enseguida cuando dijo La palabra auto Ese audio Estábamos Estábamos en el apartamento Claro Se veía de la ventana Pero no Las gurisas no estaban Atentas a eso Y yo estaba como de frente Entonces miraba así Y les decía Pa, mirá Yo creo que a ese auto Le faltaría un vidrio atrás Pa, yo creo que a ese auto Le sacaron las ruedas Y así la tenía Me decía Dale, Romy Rompá la bola Dale, Romy Dale, no jodas con eso Le digo Vos, pero en serio Y todo así Se quedó en la risa obviamente Pa, 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 no sé qué A las horas salimos Nos estábamos yendo Vamos así Y miro y le digo Leti, te rompieron Te rompieron el vidrio Y me dice Yo toda Imagínate ahí Se me paralizó el corazón Claro Antes me está joder Risa a todo Yo no había visto nada Era mentira Lo que yo le estaba diciendo Supuestamente Y mira Y me dice Nada Dejate de joder, Romy Viste Me achicata la Leti Luego Leti Perdón Te quiero mucho Pero el hijo no ve mucho Entonces yo le decía Leti, te estoy hablando en serio Mirá No sé qué Ahí nos acercamos Tenía íntegro el vidrio Tirado al lado No Se lo habían sacado Le habían dado vuelta al auto No Horrible Le sacaron adelante Claro, para robarle la radio Le desmontaron toda la parte del frente No No te puedo creer Casi me da algo Dije, wow No, nunca más jodo con algo así No puedo creer Pero qué mufa Dios mío No, horrible La calentura Aparte que no vimos nada Teníamos la ventana abierta No se escuchó nada Se ve que obviamente No despertó Pero bueno Me pasó eso Y dije, ay, no puedo creer Leti Debería estar con una calentura Obviamente estaba Contra angustiada Y por dentro Y dije, oh, Romina De la puta Que me parió No, anda No puedo creer Bueno, cinco números Del CELA 48 Eso iba a decir Del CELA 48 Con un número Pero ahí me sentí La malleta del mundo Horrible Me callé la boca No sabían dónde meterme Angustia total Pero bueno Después Hasta hoy día nos reímos Dice, oh, Romina No digas nunca Me matamos acá Pero qué mufa Dios mío Un saludo para Leti Tichos Que también Invitaba del programa pasado Que nos tiró Aparte se comprometió A que va a ser la cortina De la temporada 2021 Y prometió hacerte cantar En la cortina Con quien les habla, sí Bueno Así que vas a tener que cantar Yo con mucho gusto Me encanta la música Y ya hemos cantado Con Leti Y con el hermano Inclusive Con Nicolás Esto está grabado Pero sí, sí No tengo ningún problema Obvio Bueno, ahora Así como en su momento Yamila y Leticia Tuvieron el derecho A replicar Es el momento Vos ya contaste En el caso una De Yamila La de los alfajores Que nos pareció Alguna de Leticia Así De ese tinte Las ocho de la noche Romy Que se pueda contar No, no Tengo un par Pero son un poco picantes Entonces Ay, mamá No, no se puede Esto tiene que ser Un malo a mano Si no vuelve al fútbol No, sí, está No Con Leticia Pasó Un montón de cosas lindas La conozco hace mucho Ya sabrán Ella estuvo en el Bavi En Colón también Y después Se hizo la loca Y ahora volvió de nuevo Y ahora está En el club de sus amores Bueno, después de Colón ¿No? Obvio Pero, no, bien Nada O sea que Leticia Es una muchacha Con el corazón dividida Entre dos pasiones Fútbol y Murga Y ella lo contó Claro Claro Escra Mal Vos reís todo el día Con Leticia Igual, ¿no? Sí, fuerte Todo el día Incluso involuntariamente Es el mejor humor Pasa que Leticia A veces pensás Que te está hablando en serio Y en realidad Y te dice cualquier cosa Y vos lo mirás Como diciendo Bueno, lo mismo Lo dijeron de vos El otro día Quiero que lo sepas Yo me porto bien No sé que te dijeron Que no Que parece que estuvieras Hablando en serio Pero que no A veces pasa Por ejemplo El día que le dijiste Que le estaban robando el auto Y bueno Y sí, pero no Y sí, pero no De esas miles Bueno, entonces Que vamos a hacer Y ese poder De poder visualizar el futuro Antes viene de muy chica O como es que Y bueno, te puedo decir Que sí Tiramos un efecto ovni Ahí Hacemos Claro Bueno, decimos Ojalá Si fuese visionario 0900 Romy ¿Cómo queda? Hubiese solucionado Un montón de cosas En mi vida Chao En el fútbol ni que hablar Jugadas De verla antes No, no, no ¿Y mi vida personal? ¿Balón de oro del mundo? Estaría chocho Qué poder Qué poder que nos perdimos Pará Ya lo hablábamos Y casualmente Tanto Yamila Como Leticia Te nombraron a vos Pero ahora tenés que decir vos Un nombre de una compañera Que vos digas No puedo creerlo No solo lo importante Para el grupo En ese sentido Pero lo jodona Que por ejemplo Con Leticia El juego que yo le planteé Era bueno Tenés que llevar Una compañera De un vestuario Al ómnibus De la venganza De los utileros Al ómnibus Que sabés que se va a acoplar Por carisma Cosí Te nombró a vos Entonces claro Te toca a vos Ahora decirme Bueno Una de esas jodonas De esas que no Que no para todo el tiempo Bueno en realidad En el club en Colón Hasta el año pasado Era Leti Sin lugar a dudas Era de las principales Después bueno Ori Ori Fontán También es una gurisa Re contra Como loca También te puedo decir ¿No? Si Tuve millones Si claro En el fútbol Claro Siempre tenés Teníamos pilas de diferencias Que se yo Pero cosas normales Del fútbol Pero te puedo decir Que también Te agarraba Y te judeaba Toda la noche No sabés lo que es Te acalambra Pero bueno Y así Nada He tenido a lo largo De todos estos años Un montón De compañeras Que bueno Sin lugar a dudas Fueron Piezas fundamentales Para que nada También sacar adelante El equipo Y que a Colón Le fuese Así de bien Como nos iba Porque no solo jugar bien En la cancha Sino que tener Un buen equipo ¿Qué aplicás Que hayas aprendido En una cancha En la cocina? Si te decís Bueno Esto aprendí En una cancha Que en la cocina Me sirvió ¿Qué pregunta difícil? Ah, viste Como Una por prueba Me sale La verdad No sé Hoy día La paciencia El picante El decir Bueno Tengo que estar En tres cosas a la vez Bueno, sí Claro La cocina Tiene que estar En todo a la vez Muchas veces Cuando no Somos un montón En este caso Me pasa que Hoy día Somos dos Y tenemos que estar En varias cosas A la vez Bueno Que no se te queme Esto armar Esto armar Lo otro Y bueno Así estás Y en el fútbol Pasa lo mismo Tenés que estar Atenta a la jugada Si te vienen a pelotas Si te vienen a marcar Ver un pase También estar pensando Dos segundos Tenés que pensar Bueno, a ver A dónde se la tiro Si se la filtro acá Si no Bueno, en ese sentido Sí, bien Bueno, buena pregunta La tiré y la respondí No, nunca se me hubiese ocurrido Bueno ¿Por qué me agarraste mal parada? Y a la inversa Que vos digas algo Que aprendiste En este tiempo Que estuviste más cerca De la cocina Que puedas aplicar En la cancha Cuando te llegue El momento del retorno Que será muy pronto Seguramente Sí, sin duda Pensalo Pensalo y te vas a dar cuenta Que es una buena pregunta Pensalo Sí, es una buena pregunta Es una muy buena pregunta Que la respondo El programa que viene Sí, sí En dos semanas A ver si la razono A la inversa No sé Todavía no sé Todavía no sé Dejame pensarla Después te mando un mensaje Y la respondo Y la pasamos La pasas la semana que viene ¿Qué es más difícil para vos? Estar enfrente A una sartén Que se te quema Porque le raste Con el tiempo Con el aceite Estabas en otra Y volviste O estar en el punto penal A acomodar la pelota Y estar por tirar El penal que sabés Que le va a cambiar La historia a tu club No, no Estar en el punto penal Sin lugar a dudas Eso es más difícil Siempre Los nervios De jugar con tu club Bueno, inclusive En la última final Que perdimos Que era el quinquenio Era el tercer penal Lo tiraba yo Le pegué con toda la fuerza Del mundo Y lo tiré al travesaño arriba Fue horrible Fue lo peor que me pasó Te puedo decir Hasta el día de hoy Futbolísticamente fue lo peor Si tenés un momento que yo digo Bueno, tenés que repetir un momento Es ese Para repetirlo Sí, obvio Para repetirlo es ese Sin lugar a dudas Sí, sí, sí Fue horrible Angustiante Lloré toda la noche Nadie me podía consolar Qué momento, ¿no? Horrible, claro Igualmente, a ver Ya veníamos Estaba cargando dos penales Ya estábamos en No definía nada No definía nada Pero bueno Era importante igual Porque no sabíamos Capaz que Ellas cerraban los otros dos Y bueno Sí, claro Es suerte y verdad Pero me lamenté tanto No, no No imagina Y con aquel penal De Belén Que tiró en aquella definición Con Peñarol La última Vos como Porque vamos a decirlo Sos diferente en Colón ¿Cómo se le consuela? ¿O qué se le dice A esa jugadora Que está arrancando Que llega a primera Con su corta edad Y que tiene Esa responsabilidad Y por la vuelta a la vida Marra ese penal No, no Nada O sea A mí me parece que Son cosas que pueden pasar Como te digo Los penales para mí Son suerte y verdad Por más que lo patees divinamente A veces Bueno, no se da Y eso me puede pasar a mí A mi compañera A otro equipo O lo que sea A ver Es así Evidentemente Lo mismo que Bueno, das un pase Y le errás Y era un pase fundamental Un tiro libre La última pelota Y le errás Y bueno, está Son cosas que pueden pasar En el fútbol Y no por eso Vas a crucificar a nadie Y menos a una gurisa Que sabemos que también A Colón le ha dado Un montón de alegría Y siendo una gurisa chica En aquel entonces Digamos Porque está Jugó Hasta hace un par de años En Colón Y ¿Qué le vas a decir? No le podés reclamar nada O sea No me siento en derecho A hacerlo Por ser ni referente Ni nada De Colón Porque todos nos equivocamos Me parece que De ahí sale el aprendizaje Pero bueno, está Nada, eso Yo necesito más historias De los hoteles Copa Libertadores Esa historia La historia Por ejemplo A mí me atrajo Mucha historia De los alfajores Esa historia Que contaste El día que vino Yamila Mucho Aparte Yamila Yamila nos decía Un calor Y fuimos con la campera Y cargamos No, no, sí Yo no sé Cómo no se dieron cuenta Aparte Cada vez Nadie nos miraba Estábamos llenas de cosas Repletas por todos lados Qué coca No, y que Yamila dijo algo Que nos ha dado pie Para muchas preguntas después Es verdad Es lo que dijo La que diga que no lo hace Miente Es mentira Y claro Que si eso es mentira Inclusive los jugadores de fútbol Que no me vengan acá Y algún gustito de eso Sí Aparte es dentro del todo sano Una papita Un alfajorcito Algo asaladito Que te levante Pero Romina Chávez Romina Chávez No firma con Racing Por una caja de alfajores ¿Quién dijo? Oh sí No Bien No, pero Viste que yo Le pregunté primero Si jugaba en otro cuadro Me dijo que no Ya no le pregunté Respeto su voluntad Pero las cajas de alfajores Están Ya saben dónde queda la fábrica Tiene que subir la oferta Abuela No, pero primero vamos Si no que me En cinco programas Me pongo Es a logros deportivos No, si me dice que no Y le digo bueno Dos Vamos a con Belén Belén ya dos la pensó Sí, Belén lo pensó Belén le dije dos Y ya la pensó Belén no tenía cuadro todavía En ese momento Dos cajas de alfajores No, no Pero por me estamos hablando No, no, no No es loca que salgo rodando Después me vendés Lo que me importa Regalalo Se pone un kiosco Claro Un kiosco Y bueno Ahí es redituable Pero no, no Vos por hincha ¿No? Que preguntás Claro, bueno Sí, lógico No, Liverpool no No, yo en Liverpool Te pondría así Polenta Taca-taca No, pero polenta Yerba Yerba Todo eso Bueno O si no está el surtido Juego de limpo Lenta Lenteja Ah, bueno Bien Opa Algo calentito Bueno Pasión de Gabilet Lenteja Ahí hay una diferencia Bueno, está Pero ahí yo Ahí ya yo a un negocio Pero hay una diferencia Ustedes La mandó a guardar Muy bien No puedo competir Bueno, tenemos varias Picantina Consume picantina Esos tipos de contenidos También tenemos esa marca Y filtros para los autos A las empresas que están escuchando Sí, estamos hablando de ustedes Pero estamos esperando Que pongan plata Para nombrarlas Así que Vengan Medicaribald y Montecasero Pongan plata Que eso la nombramos Con mucho gusto Programón Seguén Con Romina Chávez No Las verdades del femenino Sí, con la publicidad No, pero No, pero Y los micrófonos No la traen a Romina Chávez El aire La radio O va a arrancar Por la parte técnica Llegado al momento Como periodista ¿Decides? Como comentarista Quizá Femenino Femenino uruguayo Me tranco toda Ahora porque te hablan de acá Pero yo me tranco toda Soy horrible No me gusta No, no me gusta No, no me gusta Igual no me gusta mucho Ni cámaras Y esas cosas Me ponen recontra nerviosa Por más que piensen que sí No Qué sorpresa, ¿no? Siempre me pasa lo mismo Sí, no Me ponen muy nerviosa Y bueno, yo Grabé este programa Que hice Al principio No la pasé muy bien Con muchas ganas Claro Tenías que imaginar En la cámara corriéndote atrás ¿Cómo fue esa experiencia? No, estuvo muy buena Muy buena O sea Conocés un montón de cosas Pero estuvo re linda Con la gente que trabajé Estuve más Y pasé muchas horas En eso, ¿no? Estuvo bueno Estuvo bueno Porque estaba bueno Se vio desde Desde otro lado No solo mi vida Sino cierta realidad también Del fútbol Y está Estuvo bueno Estuvo Una oportunidad Para que salgan Varias cosas Al aire Y creo que merecido ¿No? La convocatoria Que sea ella La primera exponente Del femenino No sé si van a hacer Otra edición De ese ciclo De entrevistas Porque eran varias ¿No? Hay muchas De distintas De distintas mujeres Con distintas historias De vida Y en distintos ámbitos Hay una muchacha ingeniera Sí, yo lo volví a ver El otro día Estuvo Mónica Santos Una murista muy reconocida Sí, ahí va Estuvo ella En el último programa Está muy bueno Solo le faltaba Una conductora mujer No digo No hablo ni por mí Ni por ninguna colega Pero le faltaba Tener una conductora mujer Para hacer algo redondo Lo que tiene ese programa Es que Ese programa Ya como sale Desde hace años Y tiene distintas Temáticas O sea Justo este año De Oqueta Que es Solo mujeres Pero bueno Capaz que por ese lado No fue que hubo Una conductora Femenina Nos están haciendo La seña Yo no quiero Al final no me contó Ni una anécdota De historias Se abre la ventana Por otro programa Abuela Otro programa Con la Otro Le digo más Otro programa Especial Edición especial Con las tres acá Cara a cara A ver quién Quema a quién primero Pero ahí nos vamos nosotros Y que se tiren De todo eso Y nosotros atrás El vidrio Bueno Romina Gracias por haber estado Acá con nosotros Aquí en la 1410 Bueno muchas gracias A ustedes Saludos Envíe saludos A la gente del otro lado Que se lo merece Que la están escuchando Seguramente Bueno le mando A la gente Que esté escuchando El programa A su familia A mi familia Mami Te mando un beso Un beso grande Le mando Si Lo merece A esa sobrina Preciosa Que está allá Esperándola Exacto Bueno Muchas gracias A ustedes por la invitación Y por difundir El Fundo Femenino Se va a repetir Hola Gracias por haber venido Gracias Manu Por estar ahí A Ramona A Vale A Paula A todos A Santi Un beso grande ¿Vos vas a ver el último chivo? Ya Arroba la promesa Murga en Instagram Estamos vendiendo Sorrentino Compran no No podemos salir Básicamente No tengo mucho speech Financien esta murga De la gente del viente 15 sorrentinos A 220 pesos Es barato Para los que compran La fábrica de pasta Es barato Muy bien Muy bien Jamón y queso Acelga Ricota Le van a ser pedidos Le van a ser pedidos Arroba la promesa Murga en Instagram Y en Twitter De ahí Gracias por estar ahí Del otro lado Aquí Esta fue una nueva edición De Taquito El día lunes Por la 14.10 Quédense que hay Muchos más fútbol Si no me equivoco Vienen la gente De El fútbol infantil Así que bueno No se lo pierdan Un saludo grande Y nos reencontramos El viernes Chau chau La pelota protagonista La pasión otra vez Te invita A este juego Que se hizo para todos A la cancha Las jugadoras